La Secretaría de Gobierno de Candelaria destruye a esta hora cerca de 100 viviendas improvisadas de un grupo de personas que invadió un terreno próximo al puente de Juanchito. El proceso administrativo desalojó, lo hace la Alcaldía de Candelaria, luego de que por lo menos 95 familias decidieran levantar sus cambuches en estos terrenos que pertenecen a la empresa Cemex. Esta invasión ha sido una invasión pacífica. Como ustedes pueden ver, nunca se ha escuchado rumores, siempre cuando hay violencia en una invasión, por lo regular los medios de comunicación son los primeros en enterarse. En esa invasión aquí nos ha presentado eso porque todo ha sido pacíficamente, aquí todo ha sido paz, se está tratando todo con el debido orden. En el sector de la nubia cerca de Juanchito, 200 personas decidieron invadir estos terrenos privados, argumentando que no tienen dónde vivir. Estamos pidiendo una vivienda digna como la tiene todo el mundo y el presidente Santos está dando viviendas gratis y construidas y nosotros estamos pidiendo esas viviendas porque para eso están los recursos, ya los recursos están para estas viviendas. Sabemos que en estos momentos hay 1.200 viviendas por entregar y nosotros queremos que nuestras 93 familias se nos cuenten en esas 1.200 familias. Por lo menos dos hectáreas fueron ocupadas hasta hoy cuando obreros del municipio procedieron a desmantelar los cambuches. Estas rudimentarias viviendas habían sido levantadas desde hace dos meses en estos predios.